Amador a Jehová Jaléu, Señor periñador de mí, y adoramos tu nombre, nos postramos del ángel de Cristo porque intentemos y reconocemos tu autoridad, tu soberanía, Señor, reconocemos que eres un Dios de gloria, un Dios, un Dios mío y un serico de Dios, te adoramos simplemente porque eres rey Dios, te adoramos simplemente porque eres rey Dios, eres rey Dios, eres digno de alabanza, digno de toda gloria, digno de toda honra, digno de ser salvado, alabado, glorificado, o exaltado por los ríos, porque eres rey Dios, porque eres rey Dios, porque eres rey Dios, y gracias a Dios, amén. 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 la libertad, la libertad, la libertad. La libertad, la libertad, la libertad. La libertad, la libertad, la libertad. 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 Levanta la feina de gloria, el tiempo de cantar de lo que ha hecho Dios, su amor no dio. Levanta la feina de gloria, el tiempo de cantar de lo que ha hecho Dios, su amor no dio. Levanta la feina de gloria, el tiempo de cantar de lo que ha hecho Dios, su amor no dio. Levanta la feina de gloria, el tiempo de cantar de lo que ha hecho Dios, su amor no dio. Levanta la feina de gloria, el tiempo de cantar de lo que ha hecho Dios, su amor no dio. Levanta la feina de gloria, el tiempo de cantar de lo que ha hecho Dios, su amor no dio. Levanta la feina de gloria, el tiempo de cantar de lo que ha hecho Dios, su amor no dio. ¡Gracias por ver el video! Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, en nombre de Cristo, en nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, en nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, tu nombre levantamos, tu nombre levantamos, en nombre de Cristo. ¡Gracias por ver el video! ¿Tus ojos llenos de amor? Tu vida, diste la luz, oíste pensando en mí Tu nombre exaltado es, tu nombre levantado En nombre de Cristo, en nombre de Cristo Tu nombre exaltado es, tu nombre levantado En nombre de Cristo, en nombre de Cristo Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor Te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús Tus ojos, llenos de amor, tu vida, diste la luz, oíste Pensándome en mí Tu nombre exaltado, tu nombre levantado En nombre de Cristo En nombre de Cristo Tu nombre exaltado, tu nombre levantado En nombre de Cristo En nombre de Cristo Cuando se atreven a levantar el nombre del Señor Arriba, a levantar las manos, a reclarar que es el santo Mi vecino, eres exceso, aleluya Hoy adoramos, Señor, que salvamos, Señor Eres signo de nuestra alabanza, Señor Aleluya, eres hermoso, Señor Precioso, eres hermoso, digno de nuestra alabanza, aleluya Gracias, Señor, gracias, Señor Gracias, Señor, aleluya Gracias, Señor, gracias, Señor Tu nombre exaltado, tu nombre levantado En nombre de Cristo En nombre de Cristo No te he exaltado No te he levantado En nombre de Cristo En nombre de Cristo No te he exaltado No te he levantado En nombre de Cristo En nombre de Cristo No te he exaltado No te he levantado En nombre de Cristo En nombre de Cristo No te he exaltado No te he levantado En nombre de Cristo En nombre de Cristo No te he exaltado No te he levantado En nombre de Cristo En nombre de Cristo No te he exaltado No te he levantado En nombre de Cristo En nombre de Cristo No te he exaltado En nombre de Cristo No te he exaltado ¡Gracias por ver el video! 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 Te glorifico, Señor, me entrego a ti, Señor, aleluya Oh, bendito, si el nombre es mejor, aleluya Por siempre, oh Señor, te me destiné Con mi corazón, yo te cantaré Por siempre, oh Señor, te me destiné Con mi corazón, yo te cantaré Por siempre, oh Señor, te me destiné Con mi corazón, yo te cantaré Por siempre, oh Señor, te me destiné Con mi corazón, yo te cantaré Por siempre, oh Señor, te me destiné 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 Oh Señor, te me destiné Por siempre, oh Señor, te bendecen 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 y glorificando el nombre del Señor estos caminos del Señor no es una semana entonces un maestro es un daño para probarlo para si me cae bien un dono entonces para siempre ¿cuánto alaban su nombre? por siempre, por siempre con mano de lo calo tenemos que alabar y glorificar su nombre ¿cuánto dicen amén? por siempre vamos glorificando su santo y bendito yo no sé de usted pero yo me siento contento en esta tarde siento su presencia creo que Dios está haciendo una obra en nuestras vidas en esta tarde, bendito sea el nombre del Señor ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya Dios! los niños pueden pasar a parte de abajo incóndonos por favor salgándonos nuestro asiento y vamos a saludarnos los unos los otros el nombre del Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.